Uff, huele a caquita de mono. Aquí Pennywise no le da miedo a nadie. Llega y te dice, we all floatin' there. Todos flotamos, pequeño Timmy. Y tú así de carnal, floto más que tú, brother. Tu globito ese rojo no me asusta en lo absoluto. Chao, brother. Hace unas semanas me nació una inmensa curiosidad por conocer el mar muerto. Si saben esta masiva extensión de agua donde ni el salmón, la trucha más radioactiva, puede vivir que separa el territorio del estado de Israel de Jordania y que supuestamente puede hacer hasta al más pesado cuerpo flotar sin esfuerzo. Se dicen muchas cosas sobre él. Que está rodeado por minas que podrían hacerte explotar. Que se ha encontrado vegetación extraña en su interior. Que puede llegar a ser de muy difícil acceso. En adición a esto, está geográficamente en una posición de lo más peculiar. Estando gran parte de su extensión en un territorio que ni siquiera ha sido reconocido por Naciones Unidas como Israel. Muchos más conocen como Cisjordania. Y en adición a esto, se encuentra en una frontera físicamente visible. No podía continuar leyendo al respecto. Debía ir a verlo con mis propios ojos. A nadarlo con mis propias aletas de truchón. A pisotearlo con mis pezuñas palomonas. Encontré la manera más fácil de acudir. Y así emprendí una aventura más. Ahorita pasamos dos checkpoints, dos puntos de control. Para entrar y salir del West Bank o bien Cisjordania. También pasamos junto a una comunidad de tamaño mediano de beduinos. ¿Qué son los beduinos? Esto es algo que yo no tenía idea que existía. Lo aprendí en este paseo en automóvil. Los beduinos son grupos de nómadas árabes que viven en el desierto. De hecho, la palabra beduinos viene del árabe bedawi. Que significa morador del desierto. Y es que son personas sin una nacionalidad fija. Que únicamente recorren los desiertos. Por más que el estado, por más que el gobierno les ofrezca electricidad, servicio de agua. Ellos no lo aceptan porque saben que no estarán ahí por mucho tiempo. La población total mundial de los beduinos es de unos 9 millones. Y sus pasaportes, si es que tienen los pocos que llegan a tener, seguramente son de Jordán. Su religión, indudablemente, será el Islam. Pero muchos continúan venerando a piedras, al viento. O a deidades que no son reconocidas por ninguna religión en particular. ¿Qué tal, eh? Muy interesante. Yo no tenía idea de que esto existiera. Mucho menos de que nos íbamos a topar con una comunidad verdadera. Bueno, continuemos nuestro camino. Y nos salgamos de Cisjordania para encaminarnos hacia Masada. Curiosamente, llegar no fue en lo absoluto complicado. Contrate un tour que me costó unos 300 dólares. Y en cuestión de unas 3 horas ya había llegado desde Tel Aviv hasta esta playa sin vida. El mar muerto del Medio Oriente. Y al fin, amigos míos, hemos llegado al mar muerto. Al mar sin vida. Y de hecho, dato interesante, ni siquiera es un mar. Se trata de un lago de agua salada que ha recibido el nombre de mar muerto. Porque como su nombre, como la palabra lo indica, no puede existir vida en estas aguas. Hay tanta sal que de verdad ningún ser vivo puede coexistir ahí dentro. Ni siquiera la trucha radiactiva que lleva siendo remojada, marinada por tu tía Cleotilda durante semanas para que sepa rico. Ni siquiera esa trucha podría vivir en estas aguas. Mientras que otros océanos, otros mares tienen aproximadamente un 3% de salinidad. Las aguas del mar muerto tienen arriba del 30%. Esto, el exceso de sal, ocasiona que cuerpos pesados puedan flotar al tener contacto con el agua. Supuestamente, en teoría, ahorita que nos sumerjamos vamos a flotar inminentemente. Eso me emociona bastante. Otro dato real, estamos ahorita en el punto más bajo de tierra firme en todo el planeta Tierra. Y déjenme decirles, yo me imaginaba antes de venir que todo esto iba a ser una experiencia mucho más rudimentaria, más exploradora. Tal vez por este encuadre con el que estamos grabando, sí parezca que estamos como explorando. En lo absoluto, amigos míos, todo esto es un balneario. No se me ocurra una palabra para describirlo de una mejor manera. Para entrar a esta playa en específico, tienes que pagar una entrada de 60 shekels, que vienen siendo aproximadamente unos 15 dólares. Y tienes bastantes comodidades. Tienes un cuarto para cambiarte, tienes baños, tienes duchas de agua dulce. Todo aquí, enteramente todo, se puede comprar. Pues bueno, no nos hagamos más bolas. Vamos a sumergirnos. ¿Estás de acuerdo, Chul? De acuerdísimo. Vamos a darle. Vamos a darle. Me voy a quitar los chanclones porque todo el suelo es lodoso. De hecho, veo que mucha gente se lo coloca en el cuerpo, en la cara, porque según es muy bueno para la piel. Entonces, tenemos que entrar lento, despacio, con calma, para no salpicar a nada. Si estas aguas te entran en los ojos, no es realmente algo peligroso, pero sí se afirma que es algo sumamente doloroso. Wow, si me pidieran describirles la textura del suelo, es sumamente suave. Es de verdad algo, hasta siento que estoy rebotando. Wow, está resbalosísimo el suelo, eh. No estoy exagerando. Ah, de verdad me siento como Indiana Jones en una selva con arenas movedizas. En cualquier momento me voy a quedar atorado aquí. Aquí ya está un poquito más profundo. Ah, uf, qué rico. Vamos a ver, vamos a flotar. Ah, sí. No estoy haciendo nada y completamente mi cuerpo queda en la superficie. Wow. Cheme, por Dios santo, cheme. Yo planeaba refrescarme en el agua y solamente me estoy llenando de sal. Todo el cuerpo se sale así, soy una tabla. Soy un tablón, toda mi vida lo supe. Que al no tener ninguna curva atractiva, mi destino era ser una tabla. Hoy al fin estoy viviendo sus privilegios. Alguien, móntese sobre mí, que soy un barco. Ah, sí está bien relajante no hacer nada de esfuerzo. Y simplemente estar acá sin riesgo alguno de ahogarte. ¡Qué rico! ¡Qué bella es la vida, señor! Ok, procederé a colocarme tantito barrito sobre la cara, sobre el rostro. Chul aquí me dice que en teoría es buenísimo para la cara. Que en una media ahorita voy a sentir súper rica la piel, súper limpiecita. Tal vez hasta me ayuda a que me crezca más la barba, ¿eh? Muchos de ustedes ya sé que se la pasan diciendo a Luisito, ya rasúrate. La verdad es que me gusta, amigos. La verdad es que estoy disfrutando tener la barba, aunque sea de manera irónica. Y tal vez así ya se llena bien los suelitos que tengo en la barba. Y ya la tengo tupida de a pirata. Oigan, huele gacho, ¿eh? ¡Uf! Huele a caquita de mono. Aquí Pennywise no le da miedo a nadie. Llega y te dice, we all float down there. Todos flotamos, pequeño Timmy. Y tú así de carnal, floto más que tú, brother. Tu globito ese rojo no me asusta en lo absoluto. Chao, brother. Para todos los que alguna vez me han comentado que me parezco a náufrago, creo que ahora aplica mejor que nunca. Con este lodo en la cara me siento mucho más como el náufrago. Wilson, Wilson, por Dios santo, Wilson, no. Perdóname, discúlpame. Y pues bueno, pues ahora sí que si me preguntan que qué pez con el mar muerto. Ah, pues yo les digo que pues qué pez de qué. Si no hay peces, ah. Pues ahora, ¿no? Oigan, no es mito, no es mentira. Sí la piel se siente riquísima después de ese barrito, ¿eh? Muy buena experiencia, muy cool. Completamente lo que me esperaba. No es una experiencia tan rudimentaria. De verdad, está cómoda, está cool. No es tan costoso llegar aquí, no es tan complicado. Vaya que este ha sido un día lleno de experiencias hermosas, lleno de aprendizaje, lleno de diversión. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. El Rey Palomo se despide. Adiós, pinpollo, que por más que flotó, por más que rió y dio alegría, no pudo devolverle vida al mar muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!